Es como una... una conspiración de todos ellos contra mí. ¿Quiénes son ellos? Todos. Todos ellos. ¿Y cómo tú sabes que yo no soy parte de ese complot contra ti? Porque tú me vas a ayudar. Naomi. Naomi desapareció la noche del martes. Después me llamó un supuesto señor diciéndome que la había visto involucrada en un accidente. Pero no podemos descartar la posibilidad de que tu esposa haya tomado la decisión de irse. Lo que haría ver era ver si usted sabe algo de un accidente que hubo en la esquina el martes en la noche. Aquí vinieron los policías. Pero ya esto estaba cerrado. ¿Quién te está siguiendo? Con los tipos ahí. Tú vas a pensar que yo estoy loco, pero no es así. Me dieron por muerto. Pero yo nunca tuve ese accidente. No, no es así. staat muy pronto. ¡Gracias!